Por favor tomen nota, lapicero y papel, óptica Cadiz. Cadiz Visión porque realmente los modelos que ella trae, Paola Silvera, nuestra gerente de ventas de óptica Cadiz, no hay en ningún sitio, créanmelo. Yo casi tengo todos los modelos porque me gusta la exclusividad y ellos tienen exclusividad. Cadiz Visión, la salud de tus ojos en las mejores manos y sobre todo, ahí están los teléfonos en pantalla, donde ustedes pueden llamar por teléfono y ellos van a tu casa a tomarte la famosa medida que nadie quiere ir a tomarse. Así es, ¿cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Claro que sí, nosotros, bueno, ahora con el tema de la pandemia, muchas personas que ya no pueden acercarse acá a tienda, hacerse una toma de medida, pueden llamarnos a los teléfonos que salen en pantalla para poder agendar una cita y nosotros vamos con todos los protocolos de bioseguridad. Qué lindos te quedan. Ya no traje modelo porque tú eres mi modelo estrella. Todos los modelos te quedan super bien. Y tú también eres la modelo, o sea, querrías de traer modelos porque los dos podemos lucir. Qué lindas las cadenitas con las perlas. ¿Cómo se llaman? Holders. Los holders. Píranlos, por favor, miren qué elegante se ve en dorado con perlas maravillosas. Qué linda que se ve. Hay de distintos diseños, ¿no? Ahora, lo que pasa es que también uno necesita sacarse los lentes, incluso esto lo puedo usar para las mascarillas, ¿no? Queremos ir a un restaurante y las mascarillas ya no las podemos poner encima de una mesa. Obvio. Lo colocas en las bracitas y simplemente los bajas, como estos de acá. Maravilloso. Mira cómo me quedan, mira cómo, ah, y ahí están, por ejemplo, mira cómo me quedan. No me digan, pues, no me diga, pues, Magaly Medina que no soy Andrés Vice o que soy superior a él. No, para nada. Por supuesto. Mira, tú ves a Andrés Vice con unos lentes así y es sin filtro. Magaly acaba de decir que yo tenía filtro. No, no tenía filtro. Bueno, habrán retocado, me imagino, yo no. No, pero si Andrés Vice ha podido ser uno de los restos más vio del mundo, ¿por qué no? No voy a decir que voy a ganar o no, pero por lo menos que me pongan en la terna, ¿no? Por supuesto que sí, bien merecido. Si tú ves, hay una foto, Álvaro, de Andrés Vice con estos lentes. Mira los dos y vas a ver. Maravilloso. Aparte que acá hay unos que son con, tienen lo que son los, aparte, lentes de sol, ¿no? Son unos clips, te los puedes sacar. ¿Así? Sí. Ahí, permíteme. Ah, lindo. Ahí están. Son imantados. Oh, imantados, ¿sabes? Sí, te los vuelves a poner y ahí te quedan. Wow. Solamente tienen óptica. Tienen en distintos colores, tenemos en metales, tenemos, por ejemplo, en negro con rojo, tienen los rojos, esos son unos azules preciosos. ¿Estos son azules? Sí. Comadre, yo quiero este. Perfecto, así te quedan. Y te quedan perfecto con el terno que llevas puesto ahora. Mira este, con la ropa negra. Exacto. ¿Me amas? ¿Los dos me regalas? Por supuesto, claro que sí, aparte que eres mi modelo. Con este azul, ¿ya? Sí, perfecto. Listo para ahorita las ropas. Gracias, comadre, precioso. No, gracias a ti. Muchas gracias. Extraordinario. ¿No vamos a una brevísima pausa comercial? Después del corte, silencio absoluto en el país. Rafael López Aliaga, en Porqué hoy es sábado con Andrés y La Flamante. Todavía no les voy a decir. Nos vamos después de la pausa comercial. Esto hay que llevarlo hasta lo más seguro. Tres, cito, que está ya llegando a mi casa.